Hoy te has marchado lejos Ya no andarás por ahí Te recordaremos con amor y con dolor Porque dejaste de luto nuestro hermoso voleibol Nunca te rendiste frente a la felicidad Tu madre fue inspiración para aprender a jugar Y siendo un jovencito lograste ser el capitán Qué dolor, qué dolor, porque ya no estás Has dado un salto grande hacia la eternidad De ti te vas a encontrar papelón papeludo central Tú que eres opuesto número 10 que magistral Qué dolor, qué dolor, porque ya no estás Este sencillo homenaje Lo hacemos de corazón Élite y guerrero que jugabas con pasión Maestro entre los grandes, que bien tú fuiste un campeón Este sencillo homenaje Lo hacemos de corazón Élite y guerrero que jugabas con pasión Maestro entre los grandes, que bien tú fuiste un campeón Increíble vino tinto Increíble vino tinto, te has ido al cielo a jugar Dios te mando a buscar Dios te mandó a buscar El día de la tristinidad Quemado el infortunio Pero es la triste realidad Qué dolor, qué dolor, porque ya no estás El nombre de Venezuela Deja que en alto eres inmortal El día de la tristinidad Élite y guerrero que jugabas con pasión Élite y guerrero que jugabas con pasión Si tú le puedes perderte Élite y guerrero que jugabas con pasión Gracias por ver el video.